Hablando de mujeres y traiciones Te cantaba Mujeres Divinas, ay, del maestro, nada más ni nada menos, Martín Urieta Te dedico nuevamente a este tema, Mujeres Divinas, con el mariachi de los amazanes de México Y no faltaba su director artístico, Don Hipólito Rosas, bienvenidos y arriba y siempre Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo dante unas voces en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las mamas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Me dijo, yo soy uno de los seres He soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma y a pedazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más felices Las horas más felices de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las candidas Y nunca volvamos a olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas